A mi amigo el señor Conor McEnroy. Mucha gente viene a Paraguay y a mí me consta que se enamora de esta tierra bendita de colores brillantes, de su gente cálida. A nosotros ya no nos sorprende que la gente se sorprenda. Mucha gente viene y se queda. Conor es uno de ellos. Pero no muchos, o quizás muy pocos, tienen ese nivel de entrega y ese nivel de decisión de hacer la historia del país por adopción la suya propia. De hacer la causa de ese país su causa propia. Y utilizar todos los medios a su alcance para promocionar y hacer conocer esa historia de ese país en el mundo. Por tanto, Conor, te agradecemos profundamente tu generosidad que hayas adoptado a este país y por sobre todas las cosas que hayas adoptado a nuestra causa y que al mismo tiempo emplees con tanta maestría los medios y los equipos a tu alcance para ponernos este marco que nos distingue, este escenario que nos llena de satisfacción. Y vamos a estar agradecidos sinceramente por este hito en la historia nuestra, en su forma de presentación y por supuesto también, me imagino que coincidirán conmigo las personas del mundo de la televisión, del documental, de la cinematografía. Qué bueno poder tener esta calidad aquí en Paraguay. También me permito agradecer a todos, a todas las instituciones que colaboraron a través nuestro y de otros con la realización de esto y muchos actores anónimos, como bien decían al comienzo. Pero repito y con esto termino. Querido Conor, en nombre de todos los paraguayos y paraguayas, thank you very much.